Hola que tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Muchas gracias por estar con nosotros y poder hablar de, a ver, esta semana, lunes y viernes, tienen a Somoza en la efeméride, 17 de septiembre, el ajusticiamiento de Somoza en Paraguay, de Somoza de Baile, Anastasio Somoza de Baile en Paraguay, y el 21 de septiembre, el ajusticiamiento de Anastasio Somoza García, con una diferencia de varios años, 1980 Anastasio Somoza de Baile, 1956 Anastasio Somoza García. ¿Qué pasó? ¿Por qué matar a Somoza García? ¿Cuál era el contexto que había, a ver, para podernos ubicar? Ha habido ya rebeliones dentro de la Guardia Nacional, rebeliones que han sido sofocadas por Somoza García. Ha puesto y quitado presidente. Y en ese momento está en León celebrando su postulación como el candidato del partido para las siguientes elecciones, que creo que es al año siguiente, ¿no? En el 57. 57, sí, es la celebración que había ganado, pues, para ser nuevamente candidato presidencial por el Partido Liberal Nacionalista. Es un contexto, podríamos llamarlo, contradictorio. Hay un fuerte crecimiento económico, que sobre todo viene un empuje inmediatamente en la posguerra mundial. Es donde se disparan productos económicos rubros en el mercado internacional que permiten que la economía se dinamice. Empieza el algodón en Nicaragua. El algodón, el café se fortalece, el ganado y sus derivados. Nicaragua se convirtió prácticamente en uno de los mayores gastos de carne en Centroamérica, el mercado norteamericano. Bueno, son los, prácticamente la configuración, llegamos, de la industrialización que implica la urbanización, cuando Managua crece realmente. Ya se pasa el periodo de las llamadas industrias sustitutivas que surgen a la sombra de la Segunda Guerra Mundial y ya empiezan las industrias como tal. La industria del calzado, que es la industria de las famosas tostadurías, la industria de la carne, la industria que hay en los derivados del cuero y las textiles, que ya se configura, recordemos el porvenir, en su competencia con la PAICO antes que era de los pasos. Entonces, hay un proceso de dinamización de la economía, pero además de, a su vez, de extensión agrícola de la propiedad terrateniente, que tiene por supuesto efectos sociales. También la industrialización. Hay un aumento en el movimiento sindical, que mejor los apartamos a un lado para que entremos en la situación política que es contradictoria. La dictadura personal de Anastasio Somoza García se consolida políticamente a través del Pacto de los Generales. El Partido Conservador en este momento era la oposición principal legal, porque todavía el Partido Liberal Independiente, aunque llevó un candidato muy fuerte en el 47, no era legal y aún que era un partido que atraía a la juventud, no era un sector de la juventud, estaba golpeado. ¿Golpeado en qué sentido? De que hay una, la represión que siempre está de por medio. Está el Partido Socialista que representa principalmente oposición social, principalmente. Antisomocista, pero sobre todo principalmente antisistema, en el movimiento sindical. Pero veamos que, ¿qué pasa en ese momento? La dictadura también se consolida a partir de la represión. En el 47, además del nuevo golpe de Estado y luego, que es el preludio del Pacto de los Generales y una vasta represión contra el movimiento juvenil, estudiantil y el movimiento opositor en general. Recién, dos años antes, de 1956, se produjo un intento, llamado también Intentona, el 4 de abril de 1954, cuando un grupo de militares bien armados trataron de ejecutar las famosas 3S a los 3 Somoza. Porque la versión está que Somoza ya presentaba a sus dos hijos, porque uno había pasado a ser ya miembro, el Estado Mayor, con el rango económico de la edad de 25 años, que causó cierto descontento en la base de la Guardia. En la Guardia, en la oficialidad. En la oficialidad, sí. Y lo otro que él, Luis, a partir de eso había pasado a ser senador, primer senador, el ingeniero Luis Anastasio Somoza de Baile, que es el hijo mayor. Entonces, en 1948, un hecho muy poco conocido, ¿verdad? Se dio también un intento de ejecución que no llegó a plasmarse, en lo cual están involucrados Luis Scott y Rito Jiménez. ¿Ese es el de las piedrecitas? Ese es un intento que hay, no, es un intento que hay de ponerle, colocarle una bomba activada con una dinamita, activada por medio, por sistema eléctrico, o el sistema de energía, a la pasada, porque esto no llegó a plantear, sino que fue por la misma seguridad que tenía Somoza, logró detectarlo y fueron capturados mucho antes. De eso muy poco se habla. Uno de los involucrados era el doctor, ya fallecido, Rafael Córdoba Rivas. Esto me hizo referencia a Eduardo Pérez Valle. Como quien dice, era la forma de la conspiración, no había mucha experiencia, como que lo comentaron y eso implicó que se dieran las capturas mucho antes. Pues bien, Somoza había salido impune totalmente de todo eso, de complot militares que hubo entre los cuarteles del 34, el del 35, que es de la oficialidad académica. En el 36 logra dar golpe de Estado, ¿verdad? Logra anular ciertos intentos en el interior, eliminar a ciertos altos oficiales que se habían destacado en la lucha contra Sandino, tenían prestigio entre la Guardia, como Rigoberto Reyes, el Coto Gutiérrez, y en el 47 aprovechó para hacer una limpieza total. Entonces, Somoza, en ese momento, Somoza García se adopta en la sociedad y se propaga esa imagen que es invulnerable, que no pueden las balas tocar. Como contraposición a eso, hay una nueva generación de opositores que se torna más beligerante. Esa generación donde está el doctor Perú Joaquín Chamorro, el mencionado Córdoba Rivas, Fernando Agüero Rocha, Francisco Fricciones, ahí ya se involucran algunos jóvenes, más jóvenes todavía, como Edwin Castro, cuando se forma la UNAC en 1951, si no me equivoco, que ésta se forma como una reacción ante el Pacto de los Generales. Estos eran jóvenes que pertenecían tanto al Partido Liberal Independiente como al Partido Conservador de Nicaragua. Ok, el Pacto de Generales es Somoza y Chamorro, Emiliano Chamorro y Somoza. Sí, Emiliano Chamorro, en donde pasan a ocupar unas curules, algunos cargos dentro del Estado, a cambio de una reforma constitucional. ¿Y cuál era la idea de la reforma? La reforma era, una era que no podía haber ya sucesión presidencial, en uno de los casos. Hay una serie de concesiones que se le hacen al Partido Conservador, como lo que le llamamos los curules, tanto en el Senado como en las dos cámaras, la del Senado y de diputados, y cargos dentro de los poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, y es decir, una representatividad que va a tener el partido que tenga, menor cantidad de votos, que de hecho el Tribunal Supremo Electoral estaba controlado por Somoza, pues en ese entonces. Esta situación implicaba que Emiliano opta por las ventajas, es la contradicción de Emiliano, pero al mismo tiempo tiene, cuando ya Somoza da indicios de que va a reelegirse, entonces él también participa en las conspiraciones, aunque ya esta generación está debilitada. Por ejemplo, en la conspiración del 4, Emiliano prometió 300 hombres, y a la hora de llegada, según las versiones de la, solo aparecieron 14 ancianos que habían participado con él en la lucha de la, o sea que la nueva generación de conservadores no estaba preparada para una lucha armada. Y vemos que ese movimiento, el de abril del 54, como bien lo dijo Agebone, aquí hay oficiales sin soldados, pues decidieron pues hacerlo, pues y con los resultados conocidos, pero sobre todo los asesinatos, en este caso de oficiales reconocidos, y de opositores como Pablo Leal, y de una manera descarada, pues ya siendo capturado, la población los ve, la población de Carazo, de mismo Managua los ve, y luego aparecen como muertos en combate, se ve el caso de unos que aparecían como muertos en combate, y los acaba de ver la población vivo, todavía estaban vivos cuando ya los habían declarado muertos, como el caso de Pablo Leal, ellos mueren digamos por la misma razón, pues que hay de las circunstancias políticas de la época, ponen este aviso, pasquines con el anuncio, y ahí hablan de que la traición del hombre, que eso era Chivas, un señor que se llama Margarito Mendieta, de Carazo, se dejó ir de boca por el aviso que había en el pasquín, y era el vivandero, que lo llevaba, les abastecía de comida, y lo denuncia, y lo que hacen es que no le pagan, y lo torturan, y lo llevan a donde están los compiladores, bueno, pues bien, el fracaso este, implica dos movimientos, uno, la UNAC, se divide posteriormente, y surge el Frente Defensor de la República, que son nuevamente esa generación de jóvenes, conservadores, que están con, opuestos ya a las formas tradicionales, de su generación anterior, igual manera el del PRI, y ya repuntaban algunos jóvenes del, que con, ya con visos de la ideología social cristiana, una minoría que, provenían del Partido Conservador, por eso es que el Partido Social Cristiano, algunos dicen, nunca dejó de ser conservador, aun cuando adoptan el social cristianismo, porque provenían de esa familia, ¿verdad? Pero, bueno, a esto, producto de la represión, hay una cantidad de, de jóvenes, jóvenes oficiales de la Guardia, opositores, insurrectos, y demás, que han salido del país, y que, y que están saliendo del país, principalmente recibidos en el, en El Salvador, en ese momento. Este, hablemos de eso, tras la pausa, cómo, cómo influye esta, esta generación, en el exilio, en, eh, los acontecimientos de, septiembre del 56. Regresamos en breve, en adelante, Nicaragua. Seguimos en adelante, Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con el doctor Rafael Casanova, eh, ¿cómo influye, en, en, en los eventos, es decir, ya vimos más o menos, cuál es el contexto, en el que se vienen desarrollando, los, los eventos, que llevan a la, postulación, de Anastasio Somoza García, a un nuevo periodo presidencial, o como candidato, para un nuevo periodo presidencial, hay una efervescencia, de alguna manera, hay una nueva generación, eh, que no está de acuerdo con las formas tradicionales de oposición, y creen que hay otras formas distintas, hay una forma violenta, de, 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 de acabar con la dictadura que está empezando, que está empezando, digo, tiene, eh, quince años, pues, casi veinte. Casi veinte años, sí, porque, en realidad, digamos, todos estos, estos intentos que hubo, del cuarenta y cuatro, que es el famoso movimiento político, que impide la reelección, y por eso es obligado, ya, ya él quiso reelegirse, después del periodo especial, de los, treinta y seis, treinta y siete, y él piensa reelegirse para, para, para el cuarenta y seis, cuarenta y siete, o sea, la campaña electoral que llevó a Arguello, esa presión popular, obligó, y, produjo mucho exilio, yo creo que el primer gran exilio masivo, que fue, de, militantes liberales del PRI, se produjo en el cuarenta y cuatro, luego, inmediatamente, el cuarenta y siete, en el cuarenta y siete, hay una diferencia, en el sentido de que, ahí sí va una masa de militares, porque en el cuarenta y siete, sí se produce una, una división del, del aparato militar, es decir, partidario del, la constitucionalización, constitucionalización del ejército, que ya ese, embrión venía, desde que fue fundada la guardia, con las rebeliones de Abelardo Cuadra, y Gabriel Castillo, en treinta y cuatro, y treinta y cinco, sucesivamente, ya en el cuarenta y siete, hay un exilio político, y un exilio principalmente de militares, pero sobre todo, en abril del cincuenta y cuatro, es un descontento, que ese exilio del cincuenta y cuatro, limpia la guardia nacional, de, de conspiradores, no, es decir, la conspiración del, en esos mismos años, comía el mismo cincuenta y cuatro, inmediatamente, comienza la conspiración, que va a estallar de la FAN, que la traza, la afecta la acción de Rigoberto López Pérez, es interesante el hecho, de que en el exilio, convergen, tanto en Estados Unidos, México, Guatemala, y El Salvador, hay una fuerte concentración en El Salvador, porque el gobierno de Lemus, no es que, Lemus era antisomocista, sino que la oficialidad que había salvadoreña, eran los que habían sido protagonistas, protagonistas de la caída de Ubico, principalmente, y miraban con simpatía, los militares rebeldes, antisomocistas, hay también un exilio de menor grado, de sandinistas, que se concentran principalmente, bueno, en Honduras, El Salvador, México y Guatemala, pero principalmente en Honduras, que están protegidos por Toribio Tijerino, y un hermano de Toribio Tijerino, de origen chinandegano, que tenían una fábrica, era exilado el mismo, era un conservador antiimperialista, tenía una larga trayectoria de ser, ante una visión antiintervencionista, desde el periodo de Celedón, este exilio, digamos, no está cohesionado, pero sobre todo en el 54, al haber fracasado, esa intentona, con buen armamento, con un colectivo, hay oficiales, en el exilio, que llegan a la conclusión, de que podría hacerse, alguno de ellos, no todo, con un equipo menor, más reducido, o de ser posible, hasta un solo hombre, eso se comentaba, entre ellos, eso después de los de los 54, y uno de los militares, más destacados, que hay en el exilio, es el coronel, Manuel Gómez, que había sido, GN1, o sea, el jefe del Estado Mayor, de la GN, en años anteriores, un fundador de la GN, y que había sobrevivido, a abrir de 54, pues, se dice que fue el primer compilador, porque bueno, gracias a sus características físicas, ¿verdad?, nicaragüense, pudo disfrazarse, de campesino, y salir, digamos, por, salir, digamos, hizo dos hechos, la entrada de él, fue clandestina, por eso le hice el primer clandestino, y la salida de él, utilizó técnicas de clandestinidad, se encubrió, pues, sus características físicas, muy nicar, ¿verdad?, que se sobreentiende, ¿verdad?, le permitieron a él, disfrazarse de campesino, y salir, pues, ir a donde un colaborador, o un amigo, y salir fuera del país, otro sobreviviente, del 54, fue el capitán, Adolfo Alfaro, ¿por qué es muy importante, Adolfo Alfaro?, Adolfo Alfaro, tiene, es, yerno, de una hermana, carnal, de Somoza García, es casado, con Laura, Rodríguez Somoza, y cuñado, de dos militares, de alto rango, y de graduación académica, que son, Francisco Rodríguez Somoza, y Juan José Rodríguez Somoza, o sea, está ligado a la familia, pero él se involucra, en la, en la conspiración, del 54, él y su hermano, el hermano, es uno de los asesinados, entonces, él guarda, un fuerte resentimiento, de estos militares, que están en el exilio, a él, algunos se le corrían, porque él era, se decía que era el más radical, y él es uno de los que alimenta, la idea de que, bueno, una de las fallas que hubo, en el 54, fue involucrar a mucha gente, involucrar civiles, decía él, civiles, mucha confiabilidad, porque quien denuncia, a los del 54, es Fernando Solorzano Thompson, que a partir de un ataque, una crisis nerviosa, se presenta, y habla de la conspiración, en un inicio no le creían, verdad, pero, sucedió lo que sucedió, muy conocido, de que lo detectaron, y se produjo, eso, luego de que, esa cantidad mucho mayor, de conspiradores, lo hacía vulnerable, a la infiltración, de Somoza, entonces, se habló, se hablaba de eso, se involucró, uno de los hermanos, Mejía Godoy, perdón, que eran del Partido Liberal Independiente, fundadores, Aarón, Gerardo, Virgilio, se dice que Virgilio, anduvo, en Panamá, con una misión, con un entrenamiento, para ejecutar a Somoza, en Panamá, él solo, o sea, que era una sola persona, que podía ser un francotirador, un hombre que se acercara, cerca, pero, eso, está parte, y, yo te digo esto, porque el sexilio, se está moviendo, y hay muchos rumores, hay bien de la revolución, hay bien, hay bien, hay bien, porque también, adentro, está caminando, una conspiración, que está ahí en el 57, que es la famosa conspiración de la FAM, algunos, estos tienen algunos enlaces en el exterior, pero hay un movimiento, que se empieza a perfilar, para él, el movimiento de Manuel Gómez, que aglutina, Julio Alonso, a Marenco, a Guillermo Marenco, a Guillermo Duarte, a Noel Bermúdez, y está, por su lado, no, con ellos, pero también, por su lado, Adolfo Alfaro, Capitán Alfaro, cuando, en inicio de 1956, según su testimonio, se aparece Rigoberto López Pérez, alguien que no es conocido, sí, y de dónde sale, este, este Rigoberto, porque, es decir, no, no pertenece a ningún partido, no ha estado organizado, en teoría, o en principio, no ha estado organizado, en ninguna de estas, de estas, conspiraciones anteriores, no participa, pero sí, él es un militante del PRI, del Partido Liberal Independiente, que aquí retomaría, lo que te decía al inicio, que es certero, lo que planteaba ese escritor, que dice, bueno, eran del Partido Liberal Independiente, pero de antes, porque el problema, que tenemos aquí en Nicaragua, como buenos nicas, nos apropiamos, de los héroes, ni era una cosa, ni era una cosa, es un hombre, de ese tiempo histórico, que se aglutina, en León, que es uno de los núcleos fuertes, del liberalismo independiente, en el PRI, pero es alguien de base, que no, no tiene figuración, pues, como ya, la podía tener ya alguien, como Edwin Castro, que era uno de los directivos, del Frente Defensor de la República, o Uriel Sotomayor, que ya había sido asesinado, Ausberto Narváez, que está involucrado también, era un, además, este, deportista, era bien conocido, este es un poeta, por ahí salió una versión, que en mi opinión, con mucho respeto, de los, de los, de los autores, de relatores, articulistas, opinadores, que surgieron en el 2014, octubre, con una bomba, ahí, que era homosexual, y que quería, expiar su homosexualidad, siendo un acto de esa naturaleza, eso, dentro de una sociedad, que es homófoba, no percibe, más que el objeto, de desprestigiarlo, porque es un héroe nacional, esa es mi opinión, claro, particular, porque a mí me tocó, investigar muy de cerca, en, en 1986, llegué a León, al terreno, y no encontré, ninguna versión, que le haya hecho, el volado a Corrales, como ese popularmente, joven, eso no implica, de que será su perfil, exactamente, y no que, y se dicen mentiras, mismas que repitió, el consejo de guerra, que Corrales, un somocista, le había dejado de entrar, no, todo el mundo sabe, cómo entró, verdad, está claro, cómo entró, y están retomando, viejas acusaciones, para reencauchar, esa, le dije a uno, de los historiadores, y hay, porque no se dedican, estudiatoria de género, porque ahora ya, una historiadora de género, con mucho respeto, Doña Victoria González, ya le puso el ojo a Rigoberto, y ya ponerlo como héroe homosexual, entonces aquí está prácticamente, apuntando, a todos los seres nacionales, que desde el siglo pasado, murieron solteros, y no eran precisamente, esa naturaleza, que tampoco, creo que es determinante, pero en mi opinión, este Rigoberto López Pérez, poeta, es un tipo que incuba, esa actitud, de, ser él, quien, ejecute, la Somoza, que él estaría dispuesto, ante tanta, esa situación que hay. ¿Cómo, cómo, decir, porque a ver, Rigoberto es técnico en Nicaragua, Rigoberto está trabajando en una, en una imprenta, ha estado trabajando en imprenta, ha hecho varios, varios, ha estado en varias labores, pero ha estado especialmente escribiendo, ¿no?, artículos, poesía, y demás, en Neón. Sí. ¿Cómo llega al Salvador, Rigoberto López Pérez, y cómo embona, con el Capitán Alfaro, y el grupo del Capitán Alfaro. Dejémoslo para, después de la pausa, en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con el doctor Rafael Casanova, fuerte, este, ¿cómo se embona, Rigoberto? ¿Cómo, por qué él se va al Salvador? Mira, el abril de 1954, tiene un gran impacto, político, nacional, internacional, él ya está en El Salvador, yo tuve la oportunidad de leer una carta que le manda a la mamá, y en El Salvador, todo ese exilio, que se encuentra en el 47, vivió con mucha, pero le tuvo, impactó, pues, y, de esa forma, cómo ve que, la dictadura, nuevamente, hace el negocio, la forma, hay que acabar con los Somoza, y todo eso, por otro lado, en el 54, hubo, la muerte de Sandino, el exilio la, la conmemoró, entonces, hay versiones de que él está en esa conmemoración, y ya se hablaba, ya había rumores de, de la acción militar del 54, o sea, la que pasó cuatro, dos meses después, la de abril, después de abril, hay un, hay un cambio, en el sentido del, después del masacre, el 4 de abril, en la mentalidad, en el sentido de que, bueno, la única forma de acabar con Somoza, es a través de la, bueno, como él lo puso en un poema, la forma que él impuso, que es la vía, pues, militar, entonces, él va, al relacionarse con el exilio, él, oye, eso circular, o piensa, digamos, de que, de que hay que hacer una acción, no, no, no se puede quedar abril, así por así, el 54, 54, sino que hay que actuar, y, al ligarse con el exilio, él, escucha esas versiones, de que tiene que hacer un equipo, más pequeño, de ser posible un solo individuo, que no necesariamente, va a ser alguien que se le acerque, sino que puede ser un francotirador, si, esas versiones, del equipo pequeño, hasta de uno solo, que puede ser efectiva, porque las anteriores, habían fracasado, totalmente, 47, 48, la del 54, etcétera, tiene que ser eso, entonces, él, llega a donde Alparo, pero él contacta con Guillermo Marenco, él llega, y Guillermo Marenco, según lo que relata Alparo, le dice, mira, le dice aquí, la noche, aquí traigo el hombre, que dice que él está dispuesto, a, Matarazomosa, entonces, le dice Alparo, según lo que menciona Alparo, le dice, ¿sabes si lo que significa? le dice, es tratar, le dice, pero correr es muy difícil, el 90% de posibilidades, es que quien lo ejecute, fallezca, entonces, yo estoy dispuesto, entonces comenzaron una larga conversación, entonces él vio, que en realidad, él estaba dispuesto, porque, bueno, recordemos, que había, en el exilio, había de todo, provocadores, infiltraciones, charlatanes, como, en todos los eventos, pues que hay, hay gente que, pues como quien dice, era buena, como dice popularmente, a las tapas, en este caso, él empieza a entrenarlo, con una pistola automática, 45, que es su arma de reglamento, cuando en cierto momento, apareció el, el, Guillermo Duarte, y cambian, la 45, por una 38, que es la que usa, una 38, de 5 tiros, que es bien pequeña, que es este de gato escondido, o sea, que era, se podía ocultar, esta es la arma ideal, entonces, ahí él se entrena militarmente, pues hay una versión filmica, donde dice que probó con la izquierda, no, él no podía disparar, con la, con la mano derecha, ni era zurdo, pero aprendió a disparar, con la izquierda, entonces tuvo un entrenamiento, de varios meses, o sea, de inicio del, del 56, hasta septiembre, entonces se volvió un experto, pues en ese aspecto, en arma corta, porque él decidió inmolarse, lo otro es, que ahí mismo le dicen, en la relación que tiene, pues con esta gente, que tiene experiencia militar, de tratar de garantizar, alguien que lo apoya adentro, pero que también trate, de salvarle la vida, esto es lo que relaciona, a Rigoberto, primero con los sedeños, que eran opositores, vivían en Managua, y comerciaban, tenían relaciones con Alfaro, por vía del comercio, porque Alfaro se dedica, a una actividad económica, para sobrevivir, trató de ser asesinado, este, Alfaro, por, por, por los mismos mecanismos, que tiene la dictadura, pues, mandó gente a tratar de, por la, posteriormente, pues, antes y después, lo importante es que, esto lo liga con la gente, el famoso equipo de apoyo, paralelo a eso, se hablaba, de una conspiración militar, que involucraba, al coronel Francisco Gaitán, al tomando, que, había tenido, digamos, este, relaciones, con Alfaro, y otros, es decir, junto con la acción, de Rigoberto, se iba a haber una sublevación, sublevación militar, y se, y se, desrumoraba de, de gente adicta, porque también, ya estaba caminando, la, conspiración de la FAN, que en la cual, habían algunos civiles, pero eran más selectivas, con eso, estalla hasta el 57, o es detectada, un poquito, poco antes de que, de que estallara, no llegó a estallar, pues, pero esa conspiración de la FAN, estaba caminando, desde el exterior, se habla, de, que Alfaro, perdón, este, el coronel, Gómez, Manuel Gómez, desde San Francisco, está en unos, en unas gestiones viajando, moviéndose por México, Costa Rica, y Honduras, Guatemala, moviéndose, con los, ecaoficiales, tienen hasta configurado, una especie de estado mayor, y están tratando, de cómo concentrar gente, pero, como estamos viendo, esto está, a nivel de oficiales, quizás, hay un involucramiento, de unas decenas, de oficiales, que están, como que dice, tratando de corregir, los otros, hacerse soldados, y hay concentración, también, de armamento, que ellos tienen guardado, que piensan, combinarlo, con una invasión, con Julio Alonso, pero esto, el equipo, de, de, de Rigoberto, que va a nuclear, a, y mencionábamos, Edwin Castro Rodríguez, Noel Girón Valladares, Ramón Rosa Martínez, Justo Alvarado, Cornelio Silva Arguello, y otros, Alberto Narváez, que era muy amigo de, era un destacado, en los deportes, y era muy amigo, de Edwin Castro, compañero de estudio, todo este grupo, y más, más todavía, de Emilio Borre, alguna gente, del Partido Liberal Independiente, y algunos, de origen conservador, como el caso, de Cornelio Silva Arguello, pero al mismo tiempo, están hablando de, esto camina paralelo, pero para mientras, en tanto, ayudarle al ejecutor, y es un compartimentado, por ejemplo, Cornelio Silva Arguello, se ha logrado detectar, de que él está esperando, una orden de, Julio Alonso, para activarse, y esperar, algo que venga de afuera, y según lo que, el testimonio de Clemente Guido, parece que, hay una contraorden, de no ejecutar la acción, sino que esperar, que se organice bien, el exilio, hay quienes estaban, en los dos hilos, pero por su lado, Alfaro, le manda, una carta, al Coronel Gaitán, que nunca le llega, porque parece que Gaitán, tenía algunas diferencias, con Manuel Gómez, porque se hablaba, de que si alguien, si, si se, votaba Somoza, el que iba a pasar a ser jefe, de la guardia, iba a ser, el Coronel Manuel Gómez, y había, había otros que decían, que tenía que ser Gaitán, que en ese momento, es el, jefe de la guardia, es decir, es el ministro de defensa, y jefe de la, jefe de la guardia, hay esa especulación, verdad, hay esa especulación, que Callejas, era parte, que el encargado, de traer la carta, no se la lleva, otra versión, hay de que, de Calderón, de Juan Calderón Mena, que se encuentra, ya con Francisco Gaitán, exilado en, semi exilado en Argentina, uno de los participantes, y que Gaitán, le dice, que él recibió la carta, pero la recibió, hasta días después, ¿y cuál era el contenido de la carta? El contenido de la carta, era que, al momento de suceder, el hecho le dice, tome el control de la guardia, y él podía, y el jefe de la guardia, ¿y será que realmente hubiera podido? porque es decir, los hechos demuestran, otra cosa totalmente distinta, porque los hechos demuestran, que Anastasio Somoza, y Luis Somoza, se hacen cargo del país, inmediatamente, toma, el hecho toma, de sorpresa, a la guardia, perdón, a los Somoza, y a los conspiradores, que están adentro, es decir, que si ha recibido la carta, que él inmediatamente, pues pudo haber hecho algo, activa su contacto, y puede tomar algo, bueno, ahí dicen que estaba, como que había disposición, de Juan José Rodríguez Somoza, que era de la misma familia, por el hecho, de que, según la versión, que me daba, alguien que fue amigo de él, que posteriormente, al 54, él se volvió alcohólico, mucho consumir, porque, sentía, que había sido traicionado, por, Somoza de García, y Somoza de Baile, sobre todas las cosas, porque él, logró, que se rindiera, se rindiera Rivas Montes, y él estaba haciendo, bajar la guardia, y con el compromiso, de respetarle la vida, y ellos, no le respetan la vida, al primer lugar, los que andaban con él, solo respetan a Rivas Montes, porque Rivas Montes, los engaña, y él, era un hombre de, ¿cómo se llama?, que respetaba, como militar académico, que se respetara, pues, su palabra, y su compromiso, había cierto descontento, pues, a pesar de ser primo, hermano de, sobrino carnal de Somoza, pues, sí, pero era, había tenido una formación académica, y gozaba de mucho respeto, dentro de la guardia, pues, en este caso, y como que la conspiración, toma de sorpresa, conspiradores, que vienen, las están tejiendo, y dan una contraorden, por ahí, para que no se dé el acto, los que tenían conocimiento, que esperen, pero no saben, qué acto va a ser, no saben, cómo va a ser, sí, porque los Somoza, no lo logran detectar, se dice, que el servicio militar, de Trujillo, que era muy inteligencia, perdón, que era muy inteligente, logró detectar algo, pero Somoza, estaba tan seguro de sí, que dijo, que era, porque en realidad, se hablaban tantas cosas, y que no había que hacerle caso, en la casa del obrero, él dio la orden, que no se registrara la gente, qué seguridad la que tenía, o sea, que él lo mata, la sobre seguridad, Rigoberto logra meter, el arma, en el caso, con una amiga, entre el grupo que entra, entra ahí, hay una versión, este, que como que el arma, la recibe de manos de, de Edwin Castro, yo tengo entendido, que el arma, la llevaba él, pero además, Edwin Castro, no estaba en la casa del obrero, no, no llega, se encuentran en la esquina de San Francisco, pero es algo, que habían amarrado ellos, de encontrarse antes, antes de entrar ahí, pero el asunto era meter el arma, meter el arco, meter el arma, sí, ok, ¿por qué Rigoberto? es decir, ¿quién es Rigoberto? ¿por qué él se propone, ser el, 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 el verdugo, por decirlo de alguna forma, el que, el que va a ejecutar, la acción, ¿de dónde sale Rigoberto, o de dónde le sale a Rigoberto, ese, 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 ese espíritu, esa, esa determinación, de ser él, el que mate, a Somoza, lo dejo para después de la pausa, en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, ¿por qué Rigoberto? ¿qué, qué, qué impulsa Rigoberto? ¿qué lo empuja? Hay que tomar en cuenta algo, que, muchos, todavía se plantea, es como cuando hablamos de la diferencia esa, entre el genio y el loco, entre el héroe y el psicópata, el que saca la cara de pronto, y, y derriba con una piedra, a un filibustero, cien años antes, ¿verdad? Sí. A sabiendo que los filibusteros, tienen revólveres, y, y fusiles de precisión, ¿verdad? Y de igual manera, podemos poner otros ejemplos, ¿verdad? Es decir, la, alguien que, se decida hacer una acción de ese tipo, va a ser cuestionado, y, va a ser, va a ser objeto de estudio, bueno, de, de alabanza, de exaltación, de admiración por un lado, y de detracción por el otro, por eso es que yo no encajo en esa versión, que se monta, dentro de la detracción que hubo en ese momento, y que le ejecutó la dictadura contra los participantes con Rigoberto, castraron a, bueno, se dice la castración de, de Cornelio Silva, que a Edwin Castro, lo vistieron de mujer, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Esto implica de que, Rigoberto, lleva a concebir un hombre de 27 años, y, un hombre que amaba la vida, pero también amaba la patria, eso es lo fundamental, no que esté tratando de espiar una cosa, cosa u otra, no, él quiere, en nombre del pueblo nicaragüense, ser el ejecutor de la acción, pero además, lo mismo de manera, aunque ya la acción es harto conocida, ese equipo tiene, la misión, el equipo de preservarle la vida, es apagar a las 12 pm, exactamente la luz, y la toma de la subestación eléctrica, que es sutiaba, pero él ejecuta la acción a las 11 y 20, en todo momento, él insistió a Edwin Castro, y él insistió al Faro, de que él sí iba a cumplir, él no se iba, como que le dice, echar para atrás, recordemos, bueno, el primer ejecutor, no lo pudo hacer en Panamá, en un intento de ejecución, yo sí lo voy a hacer, y le dice a Edwin Castro, ahí en la esquina de San Francisco, le dice, hagan ustedes lo que puedan, yo voy a cumplir mi parte, les garantizo que mañana, Nicaragua maneje sin dictador, ahora la pregunta está, ¿por qué los ejecutores, los del equipo, no se fugan inmediatamente? Esa es una pregunta, y las capturas se producen después, el primero que agarra es Armando Zelaya, que andaba con él ese día, porque era amigo de él, y la segunda parte que captura, es a todas las familias, es que bueno, a ver, se producen los disparos, y aunque hay un momento de confusión, prácticamente todos los que están dentro de la Casa del Obrero, quedan dentro de la Casa del Obrero, quedan detenidos, los primeros detenidos, usted tiene razón, la segunda escala de detenidos, es su círculo familiar, y círculo de amistad, que me decía un amigo, que fuimos a visitar a un amigo, personal de Rigoberto, ese hombre todavía está en los 80, todavía está nervioso, porque nunca lo llegaron a buscarse, o sea, pasó desapercibido, porque todo el que era amigo, vecino, cercano, todo el que había tenido una relación con, fue capturado, a Edwin Castro, que es parte del equipo, lo capturan hasta el 11 de octubre, o sea, muchos días, llamémosle, una distancia de día, bastante larga, y, posteriormente, capturan a Cornelio Silva, Cornelio Silva está confiado, ¿por qué están confiados? Porque creen que va a haber una acción, por parte de los conspiradores militares, entonces, no la ven así relacionada, si los participantes no se mueven, y eso es lo que permite, la captura, o sea, los que conocen de la acción, es un equipo reducido, que van a realizar eso, Calderón Rueda, Elot, lo que ya mencionamos, Alvará, Justo Alvarado, Ramón Rosa Martínez, Narváez, y todo eso, no apaga la luz, ¿por qué? Porque el hombre se adelanta, ¿y por qué se adelanta? Por la misma determinación que tiene, está hablando Somoza, que se va a ir, se va a ir de él, entonces, está el momento, que está más cerca, entonces, la acción se produce a las 11, con 20 minutos, eso es muy importante, ahora, hay criterios, sobre que, lo que hizo esta acción, recordemos que Somoza García, muere, ocho días después, en Panamá, inmediatamente, los primeros en reaccionar, son los Somoza, a ellos los toma de sorpresa, no solamente, digamos que al mismo, al mismo, a Natalcio Somoza García, sino a todo el clan Somoza, y proceden inmediatamente, primero, a vender una imagen, como que Somoza se va a recuperar, esto, de una u otra forma, paraliza a los conspiradores, lo otro, inmediatamente, piensan, a buscar, cómo tomar el poder, de acuerdo al pacto, de los generales, con reforma constitucional, de 1950, el hijo puede llevar al padre, entonces, Luis Somoza García, asume la presidencia, si, y Anastasio, asume la guardia, asume la guardia, nada más que no lo hace, inmediatamente, sino que lo hace, pero, en los hechos, él la tiene asumida, de hecho, de hecho, empieza a ejercer un control, sobre, los militares, que tienen prestigio, y que son potenciales, conspiradores, que es, él te está claro, que ha generado descontento, su ascenso, vertiginoso, dentro de la guardia, entonces, Somoza mismo, no se puede, Somoza García mismo, tiene al coronel Gaitán, tiene dentro del Estado Mayor, Lisandro Delgadillo, tiene, a militares todavía, de la vieja generación, de la primera promoción, de la guardia, entonces, esa primera promoción, él tiene que barrerla, del todo, y esto es, lo que empiezan a hacer, inmediatamente, en este sentido, podemos hablar, de una de las primeras, repercusiones, que tiene la acción, significó, el fin de la dictadura, no, pero, pero eso lo plantea, muy bien Rigoberto, porque Rigoberto, en su carta testamento, lo que se conoce hoy, como su carta testamento, lo que dice, quiero ser yo, el que inicie, el principio, del fin de la dictadura, de la dictadura, correcto, entonces, eso es lo contradictorio, porque, algunas versiones oficiales, sobre todo, en la oposición política, tradicional, vieron como negativo, y ahí, lo que hizo fue, fortalecer el modelo dinástico, que inmediatamente, pues, el hijo, le sucede, el primer hijo, le sucede al padre, y luego, le sucede al otro hijo, pero, demuestra Rigoberto, que la dictadura, no es, invulnerable, es vulnerable, le entra a la pala, y inmediatamente, hay un proceso, que estaba como, como dentro de la, de lo que le llaman, este, el, el, el síndrome de Lázaro, hay un despertar, del movimiento político, la conspiración del 57, no se detiene, hay nomasito, viene el movimiento guerrillero, Raduales, paralelo a eso, el movimiento popular, y sindical, crece enormemente, y, se multiplica, después en el 59, con el triunfo de la revolución cubana, este, entonces, es una repercusión, como dice, se está iniciando el principio del fin, que eso tardó 20 años más, 23 años más, del 56 al 79, entonces, eso, como que se le quita el miedo a la gente, hay una vasta represión, que como decíamos anteriormente, no, no solamente, y que continúa, hasta el 60, con el asesinato de Lujo, en el mismo, en los mismos días, entre, entre, septiembre y noviembre, son asesinados, el coronel Rivas Montes, y Luis Morales Palacio, testando prisioneros, prácticamente, es una actitud, revanchista, criminal, se asesina al poeta Ramón Alburola, cantor y poeta, y a Bonifacio Miranda, un opositor conservador reconocido, y Ramón Alburola, que había sido de la legión del Caribe, se asesina, a ciertas personas, que prácticamente, por medio de las bárbaras torturas, que fueron sometidos, salieron solo a morir, solo a morir, como el caso de, algunos, incluso habían sido, como el caso de Rafael Corrales, servir al somocismo, pero estuvieron en el lugar, donde no debieron de haber estado, una actitud revanchista, criminal, y así, de igual manera, en el trabajo que yo hice, en el 86, 30 años después del hecho, hay personas, que murieron, a los pocos meses, de haber salido, porque se puso, en práctica, torturas bien sádicas. ¿Hay alguna idea, de la cantidad de muertos, que bueno, la cantidad de prisioneros, hablamos de miles, de prisioneros, prácticamente, todo el que tenía, sombra de oposición, de entrada, iba para la cárcel, después del, del 21 de septiembre, del 56, la, la, a partir del 22 de septiembre, comienza una, una redada salvaje. En la misma noche, son capturados, los conservadores reconocidos, como dice, potenciales, en, en, en León, y en Granada. En León, fue todavía mucho más, Granada, arriba, todo el Pacífico, el norte, en toda una orden, de capturar a todos los conocidos, opositores reconocidos. En León fue más terrible, porque, al, al, al estar la, la recién inaugurada seguridad, que la viene montando, este, allá andaba el norteamericano, todo el mundo era sospechoso. Hay un, en el cesteo, un hombre, inocentemente, dijo, y hey, ¿por qué te vas a ir para Chinandega? Si esto se va a poner bueno más noche. Lo llegaron a capturar, se va a poner bueno más noche, lo dijo. En cualquier contexto, en cualquier, de cualquier otra cosa. Era fin de semana. Sí. Si pasa algo, me avisan, dijo un tipo que tenía un moribundo. Entonces, lo llegaron a traer en la misma noche. Julán Estal dijo esto y esto. No necesariamente era un opositor reconocido. Rigoberto estuvo en el, llegó a uno de los burdeles que había, a uno de los barrios que se concentraron los burdeles. Y estuvo, ¿con qué mujer se acostó Rigoberto? Entonces, todas las prostitutas buscando donde se metían, no lo vi, no fue conmigo, etcétera. Entonces, que temprano estuvo en tal parte, y estuvo hablando, él y Zelaya, y se vio con él. Entonces, todo eso, eso fue terrible. Entonces, muertos no se puede hablar, como que para hacer términos objetivos, de una cantidad masiva de muertos, sino que fueron muertes selectivas. Y las torturas, fueron selectivas. Hubo mucho irrespeto, de muchos valores. Por ejemplo, el Nogaguado, ya era un anciano de más de 70 años. Emiliano Chamorro, ya era casi nonagenario. Y, che, ya era nonagenario, ya tenía 90 años. Sí. Fue detenido. Es decir, anciano, niño, el hijo de Ramón Rosa Martínez, lo capturan y tenía 6 meses de vida. Entonces, lo capturan a él y a la mujer, para que se presente él. Entonces, estamos hablando de unos extremos así, de esa manera, donde se les crebajaron totalmente. La familia de Rigoberto, solo por ser familia de Rigoberto, no sabían nada, ni en quién andaban metidos. Fueron torturados, por toda la familia. Los hermanos, la mamá, la hermana, todo. Es decir, si un vecino habló temprano con Rigoberto, se saludó, ese es sospechoso también. Eso fue terrible. Entonces, en ese sentido, la acción de Rigoberto, desencadenó eso, una vasta represión, que algunos opositores tradicionales, empezaron a condenarlo. Por distintas razones. Por ejemplo, hay en abril, del mismo abril, del 54, hay gente que no quiso participar, por la cuestión confesional. Por ejemplo, no, podemos participar en un ataque, en un cuartel, pero no en un emboscado. En este caso, ya algunos no estaban, digamos, por la forma violenta, sino por la forma eminentemente política. Esta, la acción de Rigoberto, va dentro de la lógica de una acción violenta, acción armada violenta. ¿Qué oye decir ese contexto histórico? Que algunos han tratado de compararlo con el actual. No se parecen en nada. De igual manera, como decía el autor, el escritor que te mencionaba, de que, bueno, los nicaragüenses tenemos la idea siempre, en el contexto, apropiarnos de los héroes. Tanto los que están dentro de la lógica del poder, como también los que se ubican dentro de la detracción del poder, o en la oposición, mejor dicho. No es, no obedece a ninguna circunstancia, ni se puede comparar con la situación actual. Son cosas totalmente distintas, en su tiempo histórico. Sí. Ok. Nos queda prácticamente un minuto, nada más. ¿Por qué? Es decir, hay presos que pasan mucho tiempo, y tenemos el caso de Edwin Castro, Narváez, este, eh, y demás. Eh, ¿por qué tanto tiempo, y por qué finalmente deciden matarlo? Había una, una idea de que, los famosos cuatro, que habían sido, prácticamente los que tenían el papel más relevante, en la, en la, en la ejecución, no podían salir vivos. y de ellos se salva Calderón Rueda, porque se niega a participar en la fuga, eh, un intento de fuga que, eh, ese, ese intento de fuga, los guardias que son captados, le informan, al mando, GN. Entonces, había una orden de que no iban a salir vivos, absolutamente. Por ahí se ha hablado de Somoza el bueno, y Somoza el malo. Sin embargo, la muerte de Luis Morales Palacio, y Rivas Montes, el ejecutor, por consejo de otro alto oficial, que era un alto oficial, le dice, pedirle la firma a Luis Somoza, porque si no el clavo, si mañana es de investigación, el clavo te va a caer a vos. Que te dé esa orden de salida a él. Y juega don Luis Somoza de Baile, que envió la orden de salida de esos prisioneros. Entonces, había una actitud de revancha, contra estos prisioneros, este, estos prisioneros antisomocistas, que prácticamente, tenían que pagar con su vida. Y Luis Calderón Rueda, Manuel Calderón Rueda, se salva, porque se enferma. Bueno, en primer lugar, no quiere participar en el hecho. Él les dice que eso es un absurdo. ¿Cuándo? Le dice, aunque les den el garan, eso pone en duda, que los guardias estén jugando limpio, tal como se demostró. Pero además les dice, con un garan cada uno, le dice, ¿cómo vamos a salir de aquí? Si estamos en, como hay en la boca del lobo. Son centenas de hombres los que nos van a caerles. Estaría dispuesto a rifarme si saliéramos a cuchillos. Entonces, él se queda en la celda. Y posteriormente, cuando él se enferma, hay un raso GN, que lo incita a que se fuguen. El raso era opositor. Y logra salvar su vida, porque se meten en la embajada de la Argentina. Yo tuve la oportunidad de conversar con Orlando Blandino. Orlando Blandino era amigo muy cercano, el pariente político de Cornelio Silva Arguello. Ellos tuvieron información de que ellos trataban de fugarse. Y en el involucramiento, en el intento de, estaba involucrado en trasladarlos en vehículo, el que fue abogado famoso, Manolo Morales. Manolo Morales, Manolo Morales muchacho. Sí. Que murió de un infarto posteriormente. Y... Sí, no es Manolo Morales el médico. Sí, correcto. Este... Y ahí prácticamente el... Este... Cornelio Silva, Alberto Narváez, y Edwin Castro, están claros, de que los van a matar de todas maneras. Y entonces se rifan con la fuga. Pero al ser detectada la fuga, ellos entregan una cantidad enorme, a dos rasos. ¿Sí? Pero los rasos informan, y lo que hacen es seguirle la corriente. Porque lo que están esperando es eso, un pretexto para matarlos. Es decir, ya, ya, de todos modos, sí o sí los tenían que matar. Los tenían que matar, sí, sí. Correcto. Una actitud revanchista, de venganza, para que nadie volviera a intentarlo. Sí. Es como, a mí me suena eso de la propaganda, Ricardo, porque nadie vuelve a intentarlo. Pues en estas circunstancias, nadie ve un... No tiene sentido ningún tipo de tiranicidio, manicidio, etcétera, pues. Yo creo que el último gran manicidio es el de Pedro Joaquín Chamorro. Ya las formas políticas son predominantes. No hay, no hay, no hay salida a la forma militar, pues, digamos, por lo menos en muchas décadas aquí en Nicaragua. La historia ya es otra. Son las circunstancias otras. Con independencia de los miles de problemas que hayan, que hayan recientemente, que hayan en el futuro. Son formas políticas. Pero sí, Rigoberto dejó prácticamente planteado, planteado la naturaleza del nicaragüense. Que con una disposición enorme hasta sacrificarse por lo que consideraba como justo. Sí. Un 21 de septiembre. Y vemos como un 18 de septiembre, un 17 de septiembre de 1980, pero ya es ajeno en esta frontera, un comando ejecutó a... A Somoza de Baile. A Somoza de Baile, que fue el protagonista de muchos de los asesinatos que se dieron del 54 hacia acá. Ya es el viejo, dicen que no tuvo participación en la del 54. El beligerante fue el hijo que trató ante los demás guardias nacionales de larga tradición demostrar que era capaz de matar también como habían hecho aquellos en tiempos de Sandino. Sí. Bueno, quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante. Agradeciendo tu invitación también, Néstor, y mis saludos también a los televidentes. Cómo no. Gracias, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes. Adelante Nicaragua